Música Toma que toma, dale que dale No no, si si, ya ya Con sabor urbano, divinamente Que lo bueno no cuesta dinero Pa' los latinos de sangre caliente Toma que toma, dale que dale Toma que toma, dale que dale Toma que toma, toma que toma Toma que toma, toma que toma Toma que toma, toma que toma Esta rumbita, pa' que la bailes Música Esta rumbita, pa' que la bailes Toma que toma, dale que dale Esta rumbita, pa' que la bailes Pa' la bailes Gracias.